Te estoy conociendo ahora Te estoy conociendo tanto Tanto que algo me dice que En tus ojos queda llanto Te estoy conociendo ahora Te estoy conociendo tanto Pero tengo la sospecha de Y aún no puedes olvidarlo Si lo mencionas a él, te gustaría volver Es que no puedes vivir sin el calor de su piel Y no ha cerrado muy bien la herida en tu corazón Es que eso siempre sucede cuando se acaba el amor Hay que aprender a poder, hay que aprender a ganar Hay que aprender a vivir, hay que aprender a olvidar Hay que aprender a sacar, despídeme el corazón Hay que aprender a olvidar lo que es la pena de amor Te estoy conociendo ahora Te estoy conociendo tanto Tanto que algo me dice que En tus ojos queda llanto Te estoy conociendo ahora Y es que yo te estoy conociendo tanto Pero tengo la sospecha de Que aún no puedes olvidarlo Si lo mencionas a él, te gustaría volver Es que no puedes vivir sin el calor de su piel Y no ha cerrado muy bien la herida en tu corazón Es que eso siempre sucede cuando se acaba el amor Hay que aprender a perder, hay que aprender a ganar Hay que aprender a vivir, hay que aprender a olvidar Hay que aprender a sacar la espina en el corazón Hay que aprender a olvidar lo que es la pena de amor Se te nota que tú llevas En el corazón la pena de amor Se te nota que tú llevas En el corazón la pena de amor Se te nota que tú llevas En el corazón la pena de amor Todavía no mencionas a él Y yo sé que te gustaría volver Se te nota que tú llevas En el corazón la pena de amor Hay que aprender a perder, hay que aprender a ganar Hay que aprender a vivir, hay que aprender a olvidar Se te nota que tú llevas En el corazón la pena de amor Voy a enseñar a olvidar Esta pena de amor Cuidado ahí Se te nota que tú llevas En el corazón Una profunda pena Que te causa un gran dolor Se te nota que tú llevas Se te nota que tú llevas En el corazón Deseo de volver con él Dime cómo te arranco del alma Esta pena de amor Se te nota que tú llevas En el corazón Una herida que no ha cerrado Que eso sucede cuando se acaba un amor Se te nota 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 Que todavía hay amor Se te nota que tú llevas En el corazón Se te nota Que tú llevas En el corazón Angustia, pena, pesares Sufrimiento y dolor Se te nota Se te nota Que tú llevas En el corazón Y ya llegó El cardiólogo El doctor De tu corazón Por lo rica que ¡Oh! ¡Loco! 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 Yo tengo una nena Que me tiene loco Cuando camina Yo me alboroto ¡Ay, ay! Y ya no sé qué hacer ¡Ay, ay! Con esa mujer Su boquita sabe A dulce de coco Y me gusta besarla Poquito a poco ¡Ay, ay! Y ya no sé qué hacer ¡Ay, ay! Con esa mujer Porque ella es tan buena Y tan bonita Es la medicina Que mi cuerpo necesita Y como ella Solo hay una Que para mí Ella vale una fortuna Me tiene loco Baby Me tiene loco So crazy for you Yo no sé qué hacer Con esa mujer Me tiene loco Baby Me tiene loco So crazy for you Yo no sé qué hacer Con esa mujer Yo tengo una nena Que me tiene loco Y ella para mí Es como pegarse en la loto ¡Ay, ay! Y ya no sé qué hacer ¡Ay, ay! Con esa mujer Porque si me mira Yo me vuelvo un ocho Y mi cuerpo tiembla Como un terremoto ¡Ay, ay! Y ya no sé qué hacer ¡Ay, ay! Con esa mujer Porque ella es tan buena Y tan bonita Es la medicina Que mi cuerpo necesita Y como ella Solo hay una Que para mí Ella vale una fortuna Me tiene loco Baby Me tiene loco So crazy for you Yo no sé qué hacer Con esa mujer Me tiene loco Baby Me tiene loco So crazy for you Yo no sé qué hacer Con esa mujer Loco 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 Ay, me tiene loco Cuando la veo caminar Esa negrita a mí me vuelve loco Loco Ay, me tiene loco Y yo la beso poquito a poco Porque su boquita sabe dulce de coco Loco Ay, me tiene loco Yo tengo una nena que me tiene loco Y ella para mí es como pegarse en la loto Loco Ay, me tiene loco Loco loquero 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 Que ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Ay, con esa mujer Con esa mujer Loco 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 loquero Y otro loco Buena y tan bonita Que esta medicina que mi cuerpo necesita Yo no sé qué voy a hacer Con esa mujer Que estará tramando conmigo Ay, esa mujer Yo no sé qué voy a hacer Con esa mujer Ni con Juan, ni con eso, ni con Luisito Ese bombón se lo lleva Carlitos Ese soy yo Si me invita a bailar al amanecer Yo no sé qué voy a hacer En el colegio si la vuelvo a ver Yo no sé qué voy a hacer Si me envía un e-mail por el internet Yo no sé qué voy a hacer Loco Desde que tú no estás En mi vida No encuentro el camino a la felicidad Ya no hay remedio Ni encuentro un motivo Es cosa del destino Y solo queda olvidar Seguir viviendo sin tu querer Porque fue a mí quien le tocó perder Quizás a nadie volveré a querer Como te quise a ti Y aprenderé A estar sin tu cariño Aunque el dolor Sea mi mejor amigo Y si aquí no volverás Lo tengo que aceptar Seguir viviendo con el dolor Que te llevaré en mi corazón Porque fue a mí quien le tocó sufrir Quizás mañana Te acuerdes de mí Seguir viviendo con el dolor Que te llevaré en mi corazón Porque fue a mí quien le tocó sufrir Quizás mañana Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Seguir viviendo con el dolor Que te llevaré en mi corazón Que te llevaré en mi corazón Porque fue a mí quien le tocó sufrir Quizás mañana Te acuerdes de mí Nadie Yo mi corazón Nadie 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 Como te quise yo Nadie 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 Me tocó sufrir a ti Me tocó estar solo Me tocó sufrir a ti Me tocó estar solo Solo, solito Me tocó sufrir a ti Dame la oportunidad de quererte una vez más Me tocó estar solo Me queda grande la pena cuando faltas tú Cuando tu alegría se marcha amor Me quiere tragar la casa cuando faltas tú Se vacía mi corazón No tiene sentido el vino Que tomo sin tu presencia Y la cama es un castigo cotidiano Sin sentir tu calor No me sirve tu retrato Ni la más íntima prenda Porque nadie me consuela Cariñito ni sustituye el calor Me queda grande la pena cuando faltas tú Cuando tu alegría se marcha amor Me quiere tragar la casa cuando faltas tú Se vacía mi corazón A nada le encuentro gracia A nadie le pongo caso Cada tramo es tan pesado Que prefiero salir en cueros al sol Al teléfono me adhiero Como si fuera la vida Y me queda grande la pena cuando faltas tú Y la cama es un castigo Y la cama es un castigo Te digo Mi cielo si no estás tú Me queda grande la pena cuando faltas tú No me sirve tu retrato Ni la más íntima prenda Porque nada me consuela Y esto es un esclavitud Me queda grande la pena cuando faltas tú Pero tengo la esperanza que regreses Escucha mi solicitud Me queda grande la pena cuando faltas tú Y este temor que yo siento te advierto Acaba con mi juventud Como dice Julio y en Colombia Mi corazón está vacío si no está Natalia Se queda vacío el corazón Cuando faltas tú Vacío me siento por dentro Este amor es un tormento Se queda vacío el corazón Cuando faltas tú No me sirve tu retrato Para nada lo toco y lo mismo pero no me amas Se queda vacío el corazón Cuando faltas tú Tú, 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 tú Cuando me faltas Cuando me faltas tú Licenciado Licenciado Que tienes el dolor y no me faltas tú Tu tiras tú Cuando faltas tú Qué noantas tú Pero cuando faltas tú Y tú, 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 tú Se queda vacío el corazón Y la cama es un castigo si no tengo tu calor Se queda vacío el corazón Vacío porque no tengo tu amor Se queda vacío el corazón Ay regresa cariñito y quítame este dolor Yo quiero decirte a ti mil cosas bonitas Llenarte el corazón de maripositas Y quiero llevarte a ti un ramo de estrellas Con nubes de plata en un rayito de sol Estoy aquí esperando por tu amor Bajo la lluvia me desvelo hasta que salga el sol Un día más quiero llegar a ti Y hacer que el viento lleve un beso hasta donde estés Porque tú eres lo que más quiero en la vida Porque sin ti no sé qué haría para respirar Yo quiero decirte a ti mil cosas bonitas Llenarte el corazón de maripositas Y quiero llevarte a ti un ramo de estrellas Con nubes de plata en un rayito de sol Escucha bien lo que dice el amor Y deja que ese sentimiento se deslice en ti Un día más quiero llegar a ti A ver si puedo abrir las puertas de tu corazón Porque tú eres lo que más quiero en la vida Porque sin ti no sé qué haría para respirar Yo quiero decirte a ti mil cosas bonitas Bonitas que salen del alma Vení para ti que se queden en ti Y con el beso mi declaración de amor Escúchame bien Yo quiero decirte a ti mil cosas bonitas Las que te gustan a ti Vení para ti que se queden en ti Pa' que no me olvides Escucha esto La Puerto Rica en Pau Pa' ti Yo quiero decirte a ti mil cosas bonitas Vení para ti que se queden en ti Porque sabes que mi corazón es para ti Que se queden en ti Viendo sentimientos duros Que se queden en ti Para mí, para mí yo quiero decirte a ti Mil cosas bonitas Vení para ti que se queden en ti Y esos besos que te di Que se queden en ti Y este amor que es tan profundo Que se queden en ti Y no, 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 no hay otro en el mundo Y es que yo quiero decirte a ti mil cosas bonitas Quiero llevar tu corazón De mariposita Quiero llevarte Con un bravo de estrellas Con nubes de plata Y un rayo del sol Y decirte a ti mil cosas bonitas Quiero llevar tu corazón De mariposita Quiero llevarte Con nubes de plata Y un rayo del sol Quiero llevarte Con nubes de plata De mariposita Quiero llevarte Con nubes de plata Y un rayo del sol ¡Suscríbete al canal! Que sea todo un caballero, que tenga una profesión Sin problemas de dinero, sea amigo de tus amigos Simpatice con tus padres y que no hable de más Que no pueda lastimarte Pero vida, me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento Que no vas a encontrar nunca con quien miran las estrellas Alguien que pueda bajarte con un beso, una de ellas Alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar como yo No vas a encontrarlo, que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras Alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos Alguien con quien caminar como los locos de la mano Alguien que te haga vibrar como yo No vas a encontrarlo, debes buscar tu nuevo amor Que se acuerde de las fechas, que no sea como yo Siempre cumple sus promesas Alguien que pueda quererte solo un poco tiempo aparte Que no sea como yo, que solo vivo para amarte Pero vida, me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento Que no vas a encontrar nunca con quien miran las estrellas Alguien que pueda bajarte con un beso, una de ellas Alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar como yo No vas a encontrarlo, que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras Alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos Alguien con quien caminar como los locos de la mano Alguien que te haga vibrar como yo No vas a encontrarlo Te voy a buscar un nuevo amor, pero como yo No vas a encontrarlo nunca Alguien que te haga vibrar y llorar y sentirte tanto amar Te voy a buscar un nuevo amor, pero como yo No vas a encontrarlo nunca Te lo tengo que decir, siempre digo lo que siento y esto no te gusta Te voy a buscar un nuevo amor, pero como yo No vas a encontrarlo nunca Un nuevo amor como yo No vas a encontrarlo nunca, no Debes buscarte un nuevo amor, que no guarde sus problemas Que no sea como yo A la hora de la cena, que cuando muera de celos Él jamás te diga nada Que no tenga como yo Tantas heridas en el alma Que si, porque no De esta agua beberás, ya te dije que si Por que no, esa hora llegará, te fijarás en mí Escríbelo, me encontrarás en una vuelta que de tu camino Mira tú que fácil Por que si, por que no Por que ya todo lo que me queda es echarme a llorar Que se yo Llegan las tardes y sin ti pasan las tardes Voy a morir sin alcanzarte Dime que debo yo de hacer para quedarme Contigo Y cuantas luces prender para quemarme Contigo Quiero perderme para poder encontrarme Contigo Quiero que vengan con su envidia Quiero envidiarme todo Sé que la vida un día de estos va a enredarme Contigo Que si, porque no Todo puede suceder Si se sabe esperar Píselo Todo se puede alcanzar Con un poquito de fe Quiero que creeré Saberme allí parado junto a tu destino Mira tú que fácil Porque si, porque no Por que ya todo lo que me queda es echarme a llorar Que se yo Llegan las tardes y sin ti pasan las tardes Voy a morir sin alcanzarte Dime que debo yo de hacer para quedarme Contigo Y cuantas luces prender para quemarme Contigo Quiero perderme para poder encontrarme Contigo Quiero que vengan con su envidia Para quien envidiarme todo Se que la vida un día de estos va a enredarme Contigo ¿Qué debo hacer para quedarme contigo? Porque ya todo lo que me queda, seguirte amando nada más ya yo no quiero llorar ¿Qué debo hacer para quedarme contigo? Ya mi castigo terminó, soy tu destino, escríbelo Contigo y con la Puerto Rican Power Dime y dime, dime qué tengo que hacer Para quedarme contigo Darte caricias hasta enloquecer Para quedarme contigo ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ven condename a tu amor Para quedarme contigo Contigo A todas horas sigo soñando Soñando contigo No tiene comparación lo que he vivido Contigo Dicen que mi amor no es bastante para ti Que lo nuestro nunca va a tener futuro Y que no eres para mí Y que no soy para ti Nuestro amor es imposible para el mundo Dicen que es mejor Que es muy tonto ser feliz por un segundo Pero qué me voy a hacer Pero qué me voy a hacer Siempre te voy a querer Iré cantando esta canción por todo el mundo Es para ti, para mí, para dos Para todos los que aman Y no puede ser Que a pesar de todo Vuela en el cielo azul Por un instante Pueden mirar la luz No sé si vuelvo a verte Mañana una vez más Pero estoy tan feliz Que ya no me importa más Es para ti, para mí, para dos Para todos los que aman Y no puede ser Que a pesar de todo Vuela en el cielo azul Por un instante Pueden mirar la luz A pesar de todo Dime cómo así Es que puedo sonreír Si te fuiste Y me heriste tan profundo Si supieran cuánto amé Si supieran lo que fue Que mañana podría irme De este mundo Es para ti, para mí, para dos Para todos los que aman Y no puede ser Que a pesar de todo Vuela en el cielo azul Por un instante Pueden mirar la luz No sé si vuelvo a verte Mañana una vez más Pero estoy tan feliz Que ya no me importa más Para ti, para mí, para dos Para todos los que aman Que mi amor no es más grande para ti Que lo nuestro nunca va a tener futuro Para ti, para mí, para dos Para todos los que aman Este amor es para todos Los que se aman en el mundo Puerto, rica, amor Para mí, para mí Para ti, para mí Para mí, para mí Para mí, para mí Es este amor Para ti, para mí Para los dos Para mí, para ti Para los que aman Para ti, para mí Para ti, para mí Para mí, para mí Es este amor Para ti, para mí Para los dos Para mí, para mí Para los que aman Para ti, para mí Para ti, para mí Gracias al amor es que puedo conreír No sé, no sé, no sé si vuelvo a verte Pero hoy soy tan feliz que ya no me importa más Mmm, mmm, yes!